Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de AmethysGamer23, estoy aquí para serviros, esta vez os voy a traer una demo del Pro Evolution Soccer 2019, la verdad que lo vamos a probar, y si nos gusta pues ya empezaremos a hacer una liga y os la voy a traer a todos vosotros, ¿de acuerdo? Entonces os voy a traer este partido, lo voy a comentar todo lo que pueda según lo vaya viendo, y si os gusta pues dentro vídeo. Muy buenas, pues mira ya estamos aquí, ya me he hecho más pequeñito para que me podáis ver, y ya estamos aquí en el menú principal, ¿de acuerdo? Le he quitado la música porque si no el YouTube me machaca un poco con la ley de protección de datos de las músicas, entonces vamos a hacer un amistoso, ¿de acuerdo? Y vamos a jugar con el Barça, porque yo soy del Barça a tope, ¿de acuerdo? Antes hemos jugado contra el Liverpool, esta vez quiero jugar contra otro equipo, a lo mejor Francia que ganó el Mundial, Argentina que también está Messi, Milan o Inter, Milan o Inter. Vamos a jugar con el Inter, ¿de acuerdo? Vamos a jugar un equipo, vamos a ver las opciones generales del partido, antes he jugado modo Alevin, la verdad es que me he sentido muy a gusto, voy a probar ahora a Juvenil, que no es ni profesional, ni tampoco es el básico básico, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver qué tal, y vamos a... aquí está la alineación, no sé por qué, esta alineación a mí no me gusta, yo quiero la 4-3-3, de toda la vida, vaya, la 4-3-3, de toda la vida. A ver, a ver, tácticas favoritas, ataque, defensa, instrucciones de ataque, posición, mantener posesión, esto no, muy bien, para empezar, ¿qué es esto? Estoy saliendo, para empezar, Iniesta no está, vamos a cambiar por Dembele. Ahí está un poco desactivado todo esto, Paulinho tampoco está, no lo voy a utilizar, los que no estén, Digni creo que tampoco están, Jermina tampoco, Lesi Vidal tampoco, entonces vamos a jugar con los que estén, ¿de acuerdo? Coutinho lo vamos a llevar al centro, media punta. Messi, de segunda punta, perfecto, Suárez, lo vamos a traer delantero-centro, no, de segunda punta, Messi de segunda punta, un poco más caído a la derecha, y Dembele lo vamos a poner delantero-centro, no me deja, pues lo cambiamos, y este sí que, a ver si nos deja ponerlo de delantero, a ver, Segunda punta, segunda punta, segunda punta, pues tenemos tres segundas puntas, Felipe Poutinho aquí en medio, ¿de acuerdo? Pues vamos a darle a empezar partido, y muy bien, la verdad es que no soy muy buen comentarista, pero lo vamos a intentar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver qué tal va todo, y según la marcha iremos comentando el partido, ¿vale? El estadio, creo que es el Camp Nou, la verdad, ah no, en el Beltings Arena Barcelona contra Internacionales de Milano, en el Tule de Vestuarios, la verdad es que este está todo muy bien, este año la verdad es que los gráficos los han mejorado mucho, las animaciones, la hora de caminar, los movimientos que tienen todos los jugadores cuando se chocan los unos a los otros, la verdad es que lo tienen todo muy, pero que muy bien, ¿de acuerdo? El estadio, la verdad que todo es fabuloso y muy buenos gráficos. Vamos a darle a empezar, creo que el partido está empezado, está cargado, y vamos, vamos ahí. Yo antes jugaba al FIFA y la verdad es que jugaba con los datos, con los controles del PRO, sí, sí, me lo cambiaba, Iván Rakitic en la medular del estadio, pasa atrás para Sergi Busquets, Sergi Busquets para Filipe Coutinho, encuentra el pase, se la pasa Leo Messi, Leo Messi ataca por la derecha, intenta regatear al delantero, regatea, chuta, ¡qué golazo! ¡qué golazo, señoras y señores! Leo Messi, marcando el primer gol de la noche, no me esperaba que fuera tan fácil marcar de primeras, ya sé que es un modo fácil, pero aquí está el primer gol de Leo Messi. Muy bien, si veo que ganamos muy fácilmente el próximo partido ya será una dificultad mayor, vamos a ver qué tal va, y continuamos. Muy bien, pues va a sacar del centro el Inter para Miranda, la chuta arriba, un pase para Perisic, Sergi Roberto que le presiona, Filipe Coutinho, otra vez insiste Perisic, le pasa a D'Ambrosio, Perisic por la banda, se quiere ir, se quiere ir, intenta el pase, ahí estaba Untiti, Untiti vaya roca, madre mía, para Sergi Busquets, suerte que puede controlar. Adelanta, filas para Suárez, Dembélé encuentra el pase, a la banda con Jordi Alba, al centro para Filipe Coutinho, otra vez, presiona la frontal del área, para Leo Messi que intenta el regate, se va de uno, se va por la derecha, recorta, encuentra el pase, Filipe Coutinho intenta chutar y la tapa al defensa. La tiene Icardi, quiere el contraataque, para atrás para Candebrá, en la media del campo, se la quiere quitar ahí, muy bien presionada por el FC Barcelona, que se le ha ido la banda, y sacará de banda el Inter, y ahora tiene Candebrá. Ese pase para la banda Icardi llega, finalmente presiona Piqué, no hace falta, no hace falta, y Piqué como lo ha tocado en el último instante sin hacer falta. Un pase que conecta con Dembélé, y se la quitan, le ha quitado la cartera, ya la tiene Valero, Candebrá por la banda, están haciendo daño ahora mismo, por la banda, chut que llega al palo, señoras y señoras, y que no consiguien despejar. Empate del Inter Nacional en minuto, no sé qué minuto es, marca Icardi, que sube al primer, para el tanto, para el Inter igualar el partido. Se pone complicado, señores, se pone complicado. Marcus, la verdad es que ha tenido un contrapié, y no ha podido marcar, no ha podido despejar ese balón. La pasamos, Leo Messi, que la pasa para Coutinho, en la medular, se va de uno, se regatea de otro, no hay nadie que se lo ofrezca para hacerle el pase, la devuelve. Suárez, que la quiere hacer bonito con Dembélé. Suárez, intenta el chut, el recorte, y despeja el defensa. Vuelve a ser del Rakitic del Barcelona, que está presionando mucho la frontal del área. El pase, Messi, qué golazo Messi. Pa, 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 golazo de Messi, que la consigue empalmar, y adelantar al Barcelona, subir otro tanto al marcador. Fantástico, la verdad, que ha conseguido pasar una serie de pases, y finalmente ha encontrado objetivo este chut, que no ha sido de primeras, la verdad es que no lo han palmado, pero muy buen chut, muy bien colocado, la verdad, ahí lo vemos. Que va ajustadito al palo, derecha del portero, imparable. Muy bien, pues vuelve a estar al Barcelona en cabeza. Minuto 44 de partido, a punto de llegar al Ecuador de este enfrentamiento, y el árbitro pita descanso para los jugadores. La verdad que ambos equipos están jugando muy bien, el Barcelona ha tenido unos problemas para defender, pero la verdad es que a la hora de atacar está consiguiendo finalizar los pases, ahí vemos la posesión, un 65 a 35%, así que vamos a ver si continuamos esta segunda parte. Y le va a tocar sacar al Internacional de Milano. Ya la tiene Borosic, atrás para Miranda, Persique la van anda a izquierda, Presionado muy tímidamente a la roba Piqué, para Rakitic, Busquets, para Coutinho, que se va de uno, encuentra el pase con Suárez, se la devuelve, no consigue llegar a ese pase, finalmente la centra, intenta el remate, pero no encuentra a nadie, y Rakitic, madre mía, insistencia del FC Barcelona, que la devuelve a Busquets. Recorta, para Rakitic, Putinho, le abre la banda para Sergi Roberto, se dispone a centrar, un recorte, la centra, Raso, y despeja la defensa que cae a manos de Busquets otra vez. La tocan, la rompera Dembélé, Omtiti que presiona, que corta el contraataque, perfecto, la verdad que ha sido un corte providencial de Omtiti, porque contraatacaban el Internacional, ahí la quita limpia, y se lo llevan por delante, madre mía, árbit, como estamos, a ver si puedes rematarle, continuamos, tire libre de lejano, estrategias de balón parado, ya lo iremos viendo más adelante, muy bien, la mantenemos, señores, con cabeza, ganamos de una, hay que sentenciar, Sergi Lloberto, que se ha equivocado en la entrega, la recupera del Inter, D'Ambrosio, Borosic, es presionado por Sergi Busquets, y saque de banda para el Inter, la verdad es que hay 65% de posesión para el Barcelona, y la recupera el Barcelona, en defensa, muy bien cortado por Rakitic, la tiene Messi, le hacen falta, el árbitro no pita, el público se enfada, Peris, y que se va por la banda izquierda, intentando centrarla, buscando un atacante, pero nadie consigue quitarle el balón, el remate de cabeza, remate de Icardi, que se va por la derecha del portero, la verdad es que hay buena ocasión ahora del Inter, a ver si el Barça se pone de las pilas, el árbitro que enseña, tarjeta amarilla acumulada, de la jugada anterior, así que vamos a ver que tal, el partido está bastante equilibrado, confirmamos, si se acerca algún jugador, algún jugador que se acerque, y dispondremos a pasarla, esperemos que, mal, mal pase, mala entrega del Ter Stegen, tendrán que entregar más, que André Braque, se va por la derecha, conecta el pase, y empata en el marcador, y Linter que empata, después de una mala entrega del portero, fallo local, la verdad que bien merecido por los atacantes, han sabido aprovechar esta oportunidad, que el Barça va a tener que, pulir detalles, salimos de la repetición, muy bien, así que ya saca del medio centro, Suárez, para Busquets, conecta con Rakitic, por delante tiene Coutinho, que no se desmarca, Messi se quiere desmarcar, ahora lo ha visto por la derecha, buen pase, centra, y la corta al defensa, buen corte, porque esto era el pase de la muerte, para Iván Rakitic, conecta con Suárez, en la frontal, intenta el regate, recupera Coutinho, Chut, y la para el defensa, el Inter que quiere despejarla, y no puede, la recupera el Barcelona, en la frontal del área, la tiene Luis Suárez, en la frontal, se va de uno, chuta, gol, 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 del Barcelona, para adelantar, otra vez al marcador, gol, Luis Suárez, Luisito Suárez, que sacó esa garra del oso, ahí tenemos, recuperación de Rakitic, conecta con Suárez, se va de uno, se va del otro, y media vuelta y Chut, de un verdadero delantero, Uruguayo, seguimos, seguimos, sustituciones de parte del Inter, aprovecha este pase, este saque que tiene, en su defensa, así que vamos a proceder, con su saque de medio centro, muy bien, 3-2 al marcador, minuto 90, la tiene vecino, están jugando muy, tendría que jugar, más verticalmente, y el árbitro, que señala el fin del partido, esta victoria, merecida de, bien trabajada, para el FC Barcelona, la verdad es que tendrá que, hacer mejoras, para la temporada que viene, pero estos son partidos, de calentamiento, y a ver si, llegan a buen ritmo, para la siguiente temporada, así que si queréis ver, como empezamos la nueva temporada, ahora cuando se haga, el Pro Evolution Soccer, el 13 de septiembre, empezaremos la liga, y la traeremos, para todos vosotros, un saludo, y nos vemos en el próximo vídeo, chao chao.